Les adelanto que se va a construir el nuevo aeropuerto de Tulum, que esto va a ayudar también mucho y desde luego que se va a terminar el tramo de Tulum a Escárcega para que el tren maya sirva de transporte desde Palenque hacia el Golfo, esto es Campeche, Yucatán, Quintana Roo, regrese por Campeche y tenga como base Palenque, Chiapas. Entonces ya está el proyecto avanzando, ya vamos a explicar todo de manera integral en su momento, de modo que Quintana Roo va a tener como siempre mucho auge, va a ser de los estados en que se va a recuperar primero la economía. Ya hay una recuperación económica en el país.